¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale y hoy tengo un reto pensado solo tenemos que ganar la partida con solo loot de Star Wars por cierto, daré mi skin nueva esta facherita y bobola vamos a visitarlo y a ver lo que sale si esto carga, obvio vale, conectamos esta flor carmesí la nueva y la playboy semana 48 lentes ¿y qué? ¿loco? bueno a ver mirad ¿qué? wow Esto está muy bien Yo tengo 500 pavos Pero no ¡Arbustín, chicos! ¡Ha llegado Arbustín otra vez! ¡Guau! Y luego otro negro Hablando de negocios Otro que inesperado Vale Bueno, está bien Bueno Y aquí llegamos con todo lo de Star Wars Y bueno Estaba jugando Una rampa Todo loco Y bueno Seguramente ya Habéis visto De nuevo show Del gato Se juega como se duerme Me voy a poner en solitario Bueno Un bailecito nunca está mal Va, que mola mi portada Mi pantalla carga Bueno, vamos a ver un poquito de agua Y de Super Mario Se me cae la cámara Se me cae la cámara Bueno, que os contáis Que tal estáis Y he escuchado Y he escuchado Que soy uno de los pocos youtubers Que os dice Que tal estáis Bueno ¿Queréis que haga un agua reta? Yo aviso Soy un paquete Y no me va un botón Ay, estoy ajustando los colores De la cámara A que ahora lo voy mucho mejor Así es como yo juego Bueno Tengo que completar Las misiones Esas Pero es que me da pereza Pero es que La tele Chicos ¿Crees que va a haber Eventos informes? Yo creo que sí Y puede ser perfectamente Star Wars Contra el sindicato de la paz Perfectamente puede ser eso Así que mi opción va a ser esta Star Wars Contra el sindicato de la paz Una guerra Va a ser eventos Una guerra ¡Eh! ¡Vamos! La bola Todo el tirón Qué bueno soy De verdad Es broma Soy un paquete Y vosotros ya lo sabéis Vale Armatron A ver No hay Pero Me lo compro Me he hecho esto Yo tengo Yo tengo Ah Me he preparado ¿Quién te va a la sabio? Vamos Ahí está Friando Ahí está Vale Vale Solo hay que esperar un poquito Vale Vamos con cuidado Vamos con cuidado Yo me sigo en amor Ahora mismo no tengo nada de Star Wars Eso es lo malo ¡Eh! Se acaba de abrir un portal Voy para allá Voy para allá con el video Más mía Para los antiguos que han jugado Fortnite Que eso Yo hubiera implementado otra vez En las telarañas En las telarañas De la firma Obivón que no vi Pues claro ¡Nos vamos! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Qué ratones! Esperando a que me vaya ¿Sabes? Esperando a que me vaya Para matarme Bueno Primera vida Eliminada Nos queda ¡Hora vida! ¡No! Bueno Confiamos Un poquitillo de desastre Vamos a probar Ahora sin construcción Juegan más personas A construcción Y bueno Vamos a ver ¿Qué nos pasa? Ah, por cierto Seguramente Que Ryber Este Me pasa Está bien Me ha completado Todas las visiones Casi Casi todas Que esa es una victoria Magistral Y pues bueno Yo me quiero hacer La del Playway También Porque es tan facerita Y también Pruebas Pruebas Y bueno Y vamos Bueno Cero construcción Pero aquí tenemos más vida Eso me va a ayudar bastante Pero a mi enemigo también Eso es normal Con construcción Me beneficia menos a mi Y bueno Es que ya no se ha construido Y me habéis visto Pelea Por cierto Chicos Mira aquí Tengo conmí Siiii Visteando con algo También tengo Aterrizar Este también A ver Bueno Pues Dame uno Esta gasolina ¿Por qué no? Venga ya Le la la veis Que me lo soy De verba No no A ver Yo nada más Gente No se te van a Fortear grande Ala No se Me da igual Que sean grises Me da igual Me da igual O No se me de igual Me da igual Si no A ver No se le cuenta Es que no se puede pero vamos a cotizar vamos, esperamos que va a ir para hacer bueno, da fusil quiero correr bien el cheto si ah, es esto bueno una llave el de Star Wars corre, corre, corre y ahora solo puedo tocar con la de Star Wars pero el rojo loco el del Darth Aulo o algo así, perdonadme es que no lo sé el nombre corre, corre, corre corre, corre 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 aquí está, aquí está ahora se lo voy a ver si si hello guys no, no, no estamos si toma ni un disparo pringao otra llave vamos pero ahora tengo que ir a un sitio necesitamos el rifle porque tenemos ya unos padaraces pero es que el rifle es el rifle está tocheto a mi me gusta más este rifle que el antiguo se que disparaba rojo ese pero pero a mi me gusta más este oh no hostia hay un tío hay un tío voy a volver no, hay un tío por fin mi quitar sé que me vais a criticar por esto porque tomo una poción una poti grande antes que una chica no lo sé sigo al forno y vosotros me veis da lo mismo lo que haga y esta es la segunda partida y creo que el bing va a ser un poquito largo pero es lo que necesitáis porque a ver hace mucho tiempo que no subo un bing ya se lo subió no he tenido tiempo ahora estoy haciendo el vídeo y vamos a intentar que este fin de semana haga otro más llave más llave más llave sí venga vámonos ¿dónde estaba esto? tío que había aquí los campamentos no entiendo que quiero ver bueno vamos vamos Bueno, en fin Sigamos Si te suscribes te montarás en un Ferrari Como voy a decir la canción de Yo Soy Plex Del Ferrari, donde lo saco Ni veo Del vertedero Ahora me da tiempo de correr, vámonos, vámonos Ah, pelea, pelea, ahí, peleadita Bueno, pues está bien, sí ¡Bomba! Pues venga Y luego me dice que soy un poquito Ah, es verdad, me lo digo yo mismo Sí, es triste ¿Por qué se puede que te suscribes Saludos para Luis Mario Fernando Nico Hugo Hugo Hombre, también para mi cámara Y sí Y también Que me saludo mal No acuerdo Ah, sí Ya sé que me he pedido saludos Y para Y para Oliver Esto ha sido los saludos Del día de hoy Y pues bueno Al menos me acabo Treinta y cinco Ya vamos Treinta y tres Vamos 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 a ver creo que están por aquí porque yo me refugio de la cinética pues no ¡ah, sí! ¡sí, corre! ¡están ahí! ¿pueden desbloquear el fusil? vale, desbloquear podemos coger el fusil vale vale, próxima vez vale, ¡corre! ¡es un trooper infiltrado! ¡es un trooper infiltrado! ¡ha llegado a Fornite! ¡vamos! 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 ¿y por qué no me te quitas la escopeta? ¡sería trampa! ¡tú no me mandas! vale, por favor me he pasado no me matéis no me matéis bueno, que fin ¿cómo se queda eso volando? bueno, dale vamos a ver si encontramos algo mejor mire cómo ir por esas cosas loco bueno, cuatro kills está bien, creo seguramente hay gente que se hace cuarenta kills en una partida yo llevo ¡solo cuatro! ¡oh, bien! y aquí hay ¿por qué no estoy aburrido? ¡otra! ¡oh, shit! ¡oh, shit! ¡holy shit, bro! ¡vamos para allá corriendo! ¡hay un bopé! ¡run! ¡run! ¡hay un bopé! por cierto ¿cuál es vuestro jugador favorito? dejádmelo en los comentarios ¡balsa y la botín! aunque es una balsa así que balsa-botín vamos a pelear ¡ah, sí! y también saluditos para ese ¿quién? ¡hey, bro! aquí hay pana podré aprender otra más con Obi-Wan Kenobi le quito esto ¡no! ¡no me deja! ¡mito! ¡falso! bueno, a ver es más o menos falso te vamos a poner vale ¡ah, no había subido a barra de botín! ¡es verdad! ¡corre! que te subas ¡ah, no! solo vamos a recoger 1 y esto se parece a las armas del Star Wars así que para dentro yo sé que me gritaréis en los comentarios si los activo porque es que tengo un modo que me puso mi madre para no poner los comentarios eso es la razón porque en algunos vídeos no hay comentarios activados ah y este vídeo tiene que llegar mínimo 50 visualizaciones yo creo que está fácil hostia queda monte queda monte queda monte vale activamos modo camper un bañecito he dicho un bañecito hay más que no una mariposa rota agente que hay hoy vale no bueno la final por así decirlo va a estar en plaza pintoresco y ahora como somos muy campers vamos a esperar a que vengo a que se meten entre ellos mientras que yo me quedo aquí a que se meten Bailecito chaval Me encantan los caballitos Si Me encantan los caballitos Me encantan los caballitos he dicho Me encantan los caballitos Nobel mapa Como que da? Me encantan los caballitos he dicho Pero nosotros aquí Demasiado camper Podemos ganar Mientras que ellos se matan Si ellos se matan Y llego yo Gano Si no Pierdo A ver Si pierdo Me Como Como Cax Vamos en el coche Vamos en el coche Porque este es en el coche Se puede decir Que nadie lo usa Y como nadie lo usa Voy a colocar Por ahí puesto Por toda la cara Voy a colocar Y un coche Y un coche A ver Y un coche Que lo que goes Hostia, que tienen eso Se está matando, se está matando ¡¿Qué?! ¡Victoria Random! Bueno... ¡Bailocito Random! ¡Bailocito Random! ¡Victoria Random! ¡Se ganó! Sabía que lo ganaría Bueno... Gracias por ver el video Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!